Bien, ahora abordaremos el ejercicio número 4 del parcial 2-2017, el cual dice lo siguiente. Nos consideran f mayúscula de x como la integral de 0 al módulo de x de 1 menos exponencial de t sobre 1 más t cuadrado, que es un más diferencial de t. Entonces nos mandan a probar que f es derivable para todo x en r y que hayamos dicha derivada. Fíjense que para abordar el ejercicio vamos a recordar el ejercicio 14 de la guía 8 de derivada, que también se abordó o se consideró como un teorema formal en las teóricas. Bien, el ejercicio decía lo siguiente, si tenemos, o mejor dicho, el teorema, porque ya lo vamos a tomar como una herramienta. Si tengo la función f de x definida como la integral que va de alfa de x a beta de x, f de u diferencial de u, en donde alfa y beta van de un intervalo cd al intervalo ab, funciones derivables y f, que es la función integrando, sea continua, nosotros podemos estimar la derivada de esta forma. Sería la función f evaluada en la función que se encuentra en el límite superior, que es beta x, multiplicado por la derivada de esa función, la que está en el límite superior, menos la función integrando evaluada en la función que aparece en el límite inferior, alfa de x, por la derivada de esa funcional. Lo delicado de esto es que para poder utilizar este teorema, alfa y beta deben ser ambas derivables. Y claro, f también debe ser continua. Ahora, si nos vamos a nuestro caso, la exponencial es continua en todo R. 1 más t cuadrado es continua en todo R. 1 menos exponencial de t es continua por ser combinación de continua. Y esta expresión f es continua por ser el cociente de continua. O sea que se está cumpliendo la condición de que f sea continua. Pero, ¿quién juega el papel de alfa? 0, la función nula, la cual es continua. ¿Ok? Va a ser continua en R. Pero, módulo de x, bueno, 0 es continua y es derivable. Pero, módulo de x es continua pero no es derivable. Repito, fíjense que en el teorema la condición necesaria es que tanto alfa como beta sean derivables. Y sabemos muy bien que módulo de x no es derivable para todo x. Ella es derivable para todo x distinto de 0. En todo caso, vamos a resolver el ejercicio por partes. Es decir, por partes en el sentido de que vamos a analizar todas las alternativas posibles para x. Entonces, vamos a comenzar así. Primero, vamos a suponer que x sea mayor que 0. ¿Qué ocurre si x es mayor que 0? Bueno, entonces la función f de x va de 0 a x porque si el x es mayor que 0, el módulo de x toma la función x. De 1 menos exponencial de 1 menos exponencial de t sobre 1 más t cuadrado diferencial de t. Lo cual, fíjense que si alfa es 0. Vamos a escribirlo. Si alfa de x es 0 y beta de x es x son, vamos a poner aquí una coma, derivables en 0 más infinito. ¿Lo ven? Ellas son derivables en todos los reales positivos. Entonces, en este sentido, como la función es continua, vamos a poder estimar la derivada. La derivada sería la función f evaluada acá. O sea, sería la función f evaluada en el límite superior, 1 menos exponencial de x sobre 1 más x cuadrado por la derivada de x que es 1. ¿Verdad? Menos la función f evaluada en el límite inferior, que sería 1 más exponencial de 0 sobre 1 más 0 al cuadrado por la derivada de esta función, que sería 0. Eso va a hacer que todo este término se anule y, por lo tanto, de acá implicamos que f' de x no es más que 1 menos exponencial de x sobre 1 más x cuadrado. ¿Lo ven? O sea, que ya tenemos una conclusión para cuando x es mayor que 0. Ahora, ¿qué pasaría si x es menor que 0? Si x es menor que 0, entonces la función f de x sería la integral de 0 a menos x de 1 más exponencial de t sobre 1 más t cuadrado diferencial de t. Ok, entonces, para ahorrar espacio vamos a ponerlo aquí, alfa de x es igual a 0 y beta de x es igual a menos x, son derivables. Ok, entonces como ellas son derivables, ¿qué voy a implicar? Que la función f' de x, ¿quién va a ser en este caso? La función evaluada en menos x, ok, sería 1, aquí puse un más, aquí es un menos, disculpen, 1 menos exponencial de menos x sobre 1 más menos x al cuadrado por la derivada de la función que aparece en el límite superior, sería menos 1. Menos, la función evaluada en 0, 1 menos exponencial de 0 sobre 1 más 0 al cuadrado por la derivada de la límite inferior que es 0. Entonces, nuevamente, eso hace que esto se anule. Fíjense que el menos x no afecta para nada porque al estar al cuadrado, esto vuelve a ser x al cuadrado. Y este menos 1, lo que hace es conmotar este numerador, o sea que de acá sacamos que f' de x sería exponencial de menos x menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. O sea que vemos que existe la derivada para cada una de las expresiones. Repito, para cuando x es mayor que 0 sería esta expresión y cuando x es menor que 0 sería esta expresión. Ahora, ¿qué pasa cuando x es igual a 0? Si x es igual a 0, tenemos que proceder por el cociente incremental. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos ver que f' en 0 existe. O sea, veamos que f' en 0 existe. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer el cociente incremental con los laterales. Entonces, sería el límite cuando x tiende a 0 por derecha. ¿De quién? De la función f, pero si estoy por derecha es porque va a ser la integral de 0 a x de la expresión 1 menos exponencial de t sobre 1 más t cuadrado diferencial de t menos la función evaluada en 0, pero sería la integral de 0 a 0. Esto me daría 0. Sobre x menos 0. ¿Ok? Entonces, ¿en este caso qué tendríamos? Esto sería el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la integral de 0 a x de 1 menos exponencial de t sobre 1 más t cuadrado diferencial de t sobre x. ¿Y esto qué sería? Fíjense que la integral del numerador, cuando yo evalúo en 0, me da 0 sobre 0. O sea, aquí arriba, esto que está acá tiende a 0. Y el denominador también tiende a 0. Entonces, tendría una forma indeterminada. Quiere decir que si aplico la regla del hospital, yo diría que esto es el límite cuando x tiende a 0 por derecha, el del denominador es 1. Y el del numerador sería la función evaluada en el límite superior por la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Y cuando x tiende a 0, ¿qué pasa con el denominador? El denominador tiende a 1 y este, cuando x tiende a 0, este tiende a 1. Por lo tanto, el numerador va a tender a 0 y el denominador a 1. Quiere decir que el límite es 0. ¿Qué estamos obteniendo? Como conclusión, que el límite del cociente incremental, cuando x tiende a 0 por derecha, es 0. Ahora vamos a hacer el otro lateral. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, entonces será de la función f, quiere decir que como voy por la izquierda, es que porque voy a proceder con valores negativos. Entonces, irá de 0 a menos x de 1 menos exponencial de t sobre 1 más t cuadrado diferencial de t menos 0, por la misma razón que dije en el caso anterior, sobre x menos 0. Esto va a ser entonces, límite cuando x tiende a 0 por izquierda, de la integral de 0 a menos x de 1 menos exponencial de t sobre 1 más t cuadrado diferencial de t, todo sobre x. Entonces, de igual forma que en el anterior, que vemos que el numerador tiende a 0 y el denominador también va a tender a 0. Quiere decir que si aplicamos leopital, esto va a ser la derivada del numerador, límite cuando x tiende a 0 por izquierda, que ya la calculamos anteriormente, recuerden que esta nos dio exponencial de menos x menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, de igual que en el anterior, cuando x tiende a 0 por izquierda, esto tiende a 1, y 1 menos 1 es 0, y en el denominador sería 0 sobre 1, 0. Por lo tanto, f' en 0 es igual a 0. Así que concluimos, que f' de x va a tener tres expresiones. Va a ser 1 menos exponencial de x sobre 1 más x cuadrado, cuando x sea mayor que 0. Va a ser 0, va a ser 0, y va a ser exponencial de menos x, menos 1, sobre 1 más x cuadrado, cuando x sea menor que 0. Y de esta forma, hemos garantizado que f es derivable, ok, lo hemos probado, tanto a través de valores de x mayores que 0, igual a 0, perdón, menor que 0, igual a 0, y tenemos la expresión. Por lo tanto, hemos probado que la derivada existe para todo x en r, y viene dada de esta forma.